Durante la cuarentena se evidencia el irrespeto de algunos ciudadanos que salen en sus motocicletas, en oportunidades de realizar el transporte informal. Ante eso, desde el área operativa de tránsito se da un reporte de incumplimiento de parte de la comunidad. Primero que todo, preocupante la situación que se está viendo. Estamos observando que la ciudadanía Canocaña no acata, no quiere acatar, no quiere ceder a las medidas que se están dando. Por eso, si ustedes observan alrededor de nosotros, pareciera que hubiera un domingo en la mañana, la gente no quiere quedarse en casa, no quiere acatar, entonces le estamos informando. Que nosotros tenemos los medios, tenemos el código, tenemos la norma para aplicarla, entonces vamos a hacer todos los controles que estén a nuestras manos para poder hacer que la gente cumpla. Vamos a inmovilizar las motocicletas por todos los documentos, por lo que sea, para con tal de llegar a este control. Pues desgraciadamente los controles están haciendo y desgraciadamente mototaxistas. Ayer se tuvo la inmovilización de seis motos que se dedicaban a este comercio, a llevar gente que es un transporte ilegal. Y pues la Policía de Tránsito está haciendo todo lo debido para hacer controles en el municipio. Por favor, cualquier ciudadano que vea estos terminales en su barrio, en su esquina, por favor, decírnoslos. Decírnoslos porque desgraciadamente esta gente puede ser multiplicadora del virus y no está de pronto contagiando a más gente acá en el municipio. Se busca que en un trabajo en conjunto con responsabilidad se pueda evitar la propagación del virus en Ocaña. Es una problemática social, mundial, global y si todos aportamos, colaboramos empezando por la ciudadanía de Ocaña, créanme que esto no se extiende a más y vamos a sacarla adelante. Entonces el llamado es a la ciudadanía que por favor nos colabore, que se quede en casa, que cumpla. Es más, que no saquen los vehículos a nada. Hay un decreto de pico y cédula donde la administración les autoriza a hacer sus diligencias, que lo cumplan en los horarios que están establecidos y en la numeración que termina, por favor. Ese es el llamado, a que cumplamos con eso. Para los próximos días, se estarán realizando diferentes puestos de control en sectores del municipio de Ocaña. Por ahora lo estamos haciendo en la zona céntrica, es donde la gente más como que llega, donde está más el comercio, los bancos, donde está el mercado, pero lo vamos a extender a toda la ciudad para poder hacer los controles. Otra situación, por favor que la gente no utilice los mototrabajadores, motoinformales, que se montan varias personas en ellas, para eso hay unos taxis, ellos tienen unos elementos de bioseguridad donde desinfectan el vehículo, donde le echan alcohol, donde tienen unas precauciones. Y no en una moto pirata o un mototrabajador de esos, que todo el mundo se monta, el conductor lo sabemos que tenga, por favor. Son estas algunas recomendaciones de gran importancia para la ciudadanía. Se espera que se tome conciencia y se cumpla con lo establecido por las autoridades en medio del confinamiento.